Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil necesidad de hoy, qué fácil no olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección? De tu libre razón, archivando mi historia en un cajón. Y toquearás a donde irás, tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa? ¿Quién te hará el calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa? ¿Quién te hará el calor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará el calor? ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? Gracias.